Que duro es ahora para mi decir adiós Pero cantando alegre se siente mejor Los llevo guardados en mi corazón Y hoy me despido cantándoles esta canción Pues no sé si volveré Pues no sé si volveré Recuerden mis canciones porque ya me voy No sé si volveré No sé si volveré Cantemos todos juntos en esta canción No sé si volveré No sé si volveré Si no vuelvo en mis canciones búsquenme Si no vuelvo en mis canciones búsquenme Que duro es ahora para mi decir adiós Pero cantando alegre se siente mejor Los llevo guardados en mi corazón Y hoy me despido cantándoles esta canción Pues no sé si volveré Pues no sé si volveré Recuerden mis canciones porque ya me voy No sé si volveré No sé si volveré Cantemos todos juntos en esta canción No sé si volveré No sé si volveré No sé si volveré Si no vuelvo en mis canciones búsquenme Si no vuelvo en mis canciones búsquenme No sé si volveré Recuerden mis canciones búsquenme Recuerden mis canciones búsquenme Porque ya me voy No sé si volveré No sé si volveré No sé si volveré Cantemos todos juntos en esta canción No sé si volveré, no sé si volveré Si no vuelvo en mis canciones búsquenme Si no vuelvo en mis canciones búsquenme